¿Cómo están butaqueros? Muy buenas tardes, noches, días. Cuando me estés viendo este video ya salió la noticia de que los inversionistas de Discovery ya votaron a favor de la adquisición de WarnerMedia de TNT por 43 millones de dólares. Así que te voy a venir a decir en qué consiste y también las primeras declaraciones de David Sarlath, el nuevo CEO de Warner Bros. Discovery sobre los tres planes que tiene pensado para esta plataforma. También te diré si es una nueva o no. Pero antes de eso no te olvides de los programas de la radio que están aquí de visitarnos. Son de manera en vivo y en directo la radio online. Pasamos música las 24 horas del día de soundtrack de series y películas. Vamos creciendo. Si te interesa formar parte de los conductores de la radio online de Butaca 12, entonces ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es radio.butaca12.pe. Por ahí está saliendo el correo. Perfecto. No te olvides también que hice un video sobre si Netflix tendría publicidad. Por aquí te dejo el link y también otro de las nuevas categorías que ha desvelado Netflix. Bueno, ahora sí, vamos, vamos con el tema en cuestión. Bueno, resulta que la votación que se esperaba para que esto ya sea oficial se ha dado hoy día viernes, ¿no es cierto? Entonces los inversionistas de Discovery dijeron que sí, a una formalidad. Por lo tanto, ahorita lo que ya tenemos en cuestión de este trámite de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Junta Directiva de T&T y Discovery han dado la aprobación para que Discovery tenga el control absoluto de esta nueva empresa o sea que se está haciendo Warner Bros. Discovery. T&T se hace a un lado con el manejo de contenido, pero va a tener acciones también en lo que es la plataforma. Ahora, para hacernos un repaso, Warner Media, propietario de qué cosa es, ¿no? Vamos a ver, a ver, vamos a hacer un montón para que vean. HBO, HBO, HBO Max, CNN, Warner Bros., DC Film, New Line Cinema, TBS, TNN, True TV, Cartoon Network, Adult Suite, Tuner Sport, Rooster Team, entre otras marcas y es propietario también de Canal Warner Network y es propietario también de Canal Warner Network junto con Paramo. Y por su parte, Discovery es el padre de Discovery Plus, obviamente de Discovery Channel, de HGTV, Food Network, TLC, Investigación Discovery, Travel Channel, Turbo o Velocidad, Animal Planet, Ciencia Channel y OWN que es Oprah Winfrey Network. Estas dos empresas tienen un montón de submarcas, ¿no? Increíble. Ahora ya, ya que se hizo oficial esto, ¿qué es lo que planea? ¿Qué planea el nuevo director, ¿no? El nuevo director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, el cual, por cierto, el director de Warner Media, Warner Media, que es Jason Kila, tiene que salir. Se espera que salga. El año pasado ya también mandó un memo, ¿no? Que iba a salir, que todos vayan trabajando y todo eso. No, pues se sabe. Tiene que salir y va a entrar David Zaslav para manejar lo que es el Warner Bros. Discovery. ¿Qué es lo que tiene planeado para esta nueva fusión, para esta nueva marca? ¿Será una nueva plataforma? Bueno, y en declaraciones, porque todo lo que tengo son declaraciones. No es nada inventada, así que por si acaso no se vayan a poner intensos. Bueno, entonces, él ha dicho lo siguiente. Que ofrecerá una única plataforma con tres niveles de acceso. Premium, de pago reducido y gratuito. Los primeros dos se asemejarán a lo que actualmente tiene HBO Max en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, HBO Max, tiene un paquete de publicidad que aquí en Latinoamérica no hay. Bueno, dice, un nivel premium sin avisos, uno más económico con publicidad. El tercero sería una novedad tanto para HBO Max como para Discovery Plus y se asemeja a lo que es Pickup. Pero nosotros no conocemos Pickup. Entonces, yo te podría decir que podríamos comprarlo con Pluto TV por este lado del continente. Que es una plataforma de que también te pasan, tiene canales, ¿no? Canales que te pasan de todo tipo, series, películas, con publicidad. Lo encuentras en internet y también tiene una biblioteca de películas. Para que sepas más sobre esto, hice un video al respecto. Por aquí te dejo el link para que vayas a ver qué cosa es Pluto TV. Entonces, me supongo que podría ser algo parecido a esto, ¿no? Porque Pickup no tengo ni una idea, no la he visto, así que no te podría decir cómo es Pickup. Bueno, entonces vamos a desmenuzar un poquito más qué es lo que ha dicho Zaflab al respecto de estos tres niveles. El nivel gratuito es una manera de alcanzar a más personas con show y películas de librería que los suscriptores de pago no están viendo demasiado, explicó. Nuestro objetivo es alcanzar a todo el mundo. Y creo que con este nivel, sí, pues alcanzaría a todo el mundo. Pues no, porque a quien no le gustaría ver contenido de Warner, ¿no? Sin ningún costo. Pero ojo, ha dicho que los de paga no estarían viendo muy seguido. O sea, puede ser contenido bastante desactualizado, pero ya depende de cada quien y de cada gusto. También ha dicho lo siguiente. Hay muchísimas personas que nunca pagarían por la televisión, pero pueden acceder a nuestra plataforma y ver estos contenidos gratis, con publicidad. Creo que hoy por hoy hay muchos jugadores que están atados a un único modelo de suscripción completo. Bueno, entonces esto quiere decir de que tendría un nivel premium, el cual no tiene publicidad. El otro nivel que sería de paga, pero con publicidad. Me supongo que tendría que ser una publicidad menos invasiva. Y el tercero sí tendría una publicidad más invasiva, más irruptiva en lo que es cuando ves tu contenido, que es gratis, ¿no? Ahora, la palabra clave es una única plataforma. Si me dices una única plataforma, me supongo que vas a fusionar las dos plataformas, ¿no? Me parece, me parece. Otros he escuchado que no, que van a ser plataformas independientes y que con el mismo correo, según el pago que estás dando, que sería premium, puedes acceder a las dos plataformas con tu propia cuenta. Podría ser también, ¿no? Ahí te evitas, pues, estar gastando plata, millones de millones para hacer una nueva plataforma. Creo que también sería lo más lógico, ¿no? Con tu misma cuenta, ¿no? Ya sea que pagues en HBO Max o en Discovery Plus, ¿no? Y tú lo cambies al paquete premium y con ese mismo correo puedas tener acceso a las dos plataformas. Creo que sería lo más salomónico, ¿no? Y no sería una fusión tampoco, ¿no? Entonces, con el paquete premium no tendrías publicidad. Con el segundo paquete ya escojas cuál escojas. Me supongo que tiene que ver, el premium es con las dos. Y con el segundo paquete sería una de las dos. Y con el tercer paquete sería, pues, tener las dos, pero contenido totalmente desactualizado. Así que esto se pone interesante. Mira, estas son declaraciones de David Zafla, ¿no? A ver, tú que me comentas si estarías, con cuál te animarías. Te gustaría tener HBO Max, Discovery o solamente Discovery o HBO Max. O te gustaría estar en el grupo de los que tienen acceso gratis, pero con una publicidad más irruptiva, más agresiva. No han dicho para cuándo, para cuándo estaría saliendo la plataforma. Lo que se sabe es que ya deben estar trabajando, nada más, para hacer su lanzamiento. Pero esto también lleva un poquito de tiempo. No es que ya han votado y ya a la noche a la mañana ya sale la plataforma. No, porque todavía tienen que hacer oficial la separación de guarder media con HBO Max, ¿no? Es una separación y todo eso. Es otro trámite y que se estaría realizando recién en abril. Recién en abril. El 11 y el 28 de abril, si es que no me equivoco. Ahora recordemos que Discovery ha terminado en 2021 con 22 millones de suscriptores. Y HBO Max ha terminado también con 73,8 millones de suscriptores. Entonces si lo juntamos y para los que vayan ya adquiriendo más suscriptores durante el camino, cuando ya salga esta nueva plataforma o ya nueva marca oficial con el marketing y todo, estarían llegando a los 100 millones de suscriptores. También ha dicho el nuevo CEO David Zasla de Warner Bros. Discovery que el presupuesto que tienen para las películas no va a aumentar, que se van a dedicar a tener más calidad que cantidad. Igualito va a ser con la parte de Discovery y con la fusión de ambos van a tener un solo presupuesto sumado de estos dos y tal vez menos. Porque ellos no quieren tener cantidad con calidad, van a ser más exquisitos o van a estar vigilantes con la calidad de los proyectos. Entonces no se van a alocar por ese aspecto y no van a despilfarrar el dinero o el presupuesto que tiene para ir a competir. Y creo que con eso se le tiró un guiño, le tiró en directo a una chiquita a Netflix. No que Netflix, por ejemplo, esta semana ha sido un horror de estrenos, espectáculos por todas partes, todas las series, películas de todo tipo. Pero bueno, entonces coméntame qué te ha parecido esta gran noticia. Ya muy pronto, muy pronto, mira, del año pasado nos enteramos la fusión y ya ahorita ya está de manera oficia. Ya no hay vuelta atrás. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita. Hasta la próxima, butaqueros. ¡Suscríbete al canal!